Sevilla es un gran club en España y yo creo que en los próximos años Sevilla va a estar arriba en la liga española, la mejor liga del mundo, entonces yo creo que el plan deportivo en Sevilla es muy bueno. Creo que en esta plantilla hay mucha calidad y creo que Sevilla puede estar en la Liga de Campeones, pelear en esa plaza, en la plaza del Cierro o en el cuarto, creo que en este equipo hay futbolistas que son extraordinarios y con mucha calidad, desde arriba y en el medio campo también, atrás también, entonces tenemos muchas posibilidades para estar arriba. Es muy importante, el míster fue un clave para mi decisión también, porque fue un exjugador impresionante en España y como entrenador también, tengo mucha confianza en él y por eso estoy aquí. Porque creo que el problema mío en el Valencia fue que yo no jugaste en una posición constante, no tengo que continuar en una posición y creo que en Sevilla aquí tengo más opciones para jugar en una posición y para ser un jugador importante para el equipo. Sí, creo que en España es favorito, tengo muchos jugadores con calidad, pero Holanda también y creo que va a ser difícil para Holanda, pero creo que está bonito otra vez un final de Holanda-España. Y yo estoy muy contento para estar aquí en este club tan grande en España y tengo muchísimas ganas para jugar aquí. Yo conozco muy bien a Skudé, yo jugué con él en el Ajax en muchos años, entonces, ya, él es un buen amigo mío, pero el resto de plantilla tengo muchas ganas de entrenar con ellos, porque creo que ese día tiene una gran plantilla.